¡Bravo! ¿Le puedo decir algo? Es el mejor look que le vi y le queda bárbaro. Este look tendría que usarlo en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Roberto, soy el psicólogo de Matías Zález. De Matías Zález. ¿Pero el qué? De Matías Zález. ¿El psicólogo? Bueno. Le voy a pedir a tu panel que lo deje tranquilo. Matías está haciendo terapia y ya cambió, chico. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Rápido, rápido? Sí, sí, sí. Estamos muy avanzados. ¿Rubia? Estamos muy avanzados. ¿Rubia? Sí. ¿Me puedes pasar tu número de teléfono? ¿Para qué? Ojo, no es para mí, ¿eh? Es para Matías Zález. Sí, tiene una recaída. Pobrecito. ¿Lo deje de pasarla? Déjame pensarlo, déjame pensarlo. Bueno. Es rolón usted. Marciota. Matías tiene complejo de... Adipo. Adipo, Adipo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Prendelo, prendelo. Para, para, para. Ya está, ya está. Ya está el rolón. Perdón, perdón. Ya está, el remate. No hay remate. No hay remate. No hay remate. Edipo dijo. Ya no hay más tetas de madre. Edipo. Bueno, como le decía. No hay más tetas de madre, lo lamento. ¿Cómo no? Ya terminaron. ¿Cómo podemos arreglar eso? Una cagada, loco. Bueno. Sería como volver a empezar, digamos. Sí, ya. Estaría un poquito. Perdini. Sí. ¿Vos estás haciendo terapia? Eh, no, estoy bárbaro. Pibes, tenés que empezar a arrancar, ¿eh? Papita, ¿eh? Ya es hora, ¿eh? Hace 15 años que estás acá, ¿eh? Hamilton, Hamilton, Hamilton. ¿Hamilton no le voy a decir nada? No, Hamilton nada. No, hoy te banqué. Hoy te banqué. Chiquito. Papá. Adipo. ¿Qué pasa? ¿A vos te estoy viendo un poquito? ¿Cresiste un poquito más? ¿No? ¿No? No me parecía. ¿Sabes que necesitas terapia vos también, eh? Necesito terapia si no soy la primera persona que me lo dice. Porque tenés el complejito de agrandadito, me parece. ¡No! ¡Bien! 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 ¡Bien!